En la vía que comunica Salamina con su corregimiento de San Félix, avanzan satisfactoriamente los trabajos de ampliación, mejoramiento y pavimentación. Aunque la distancia total abarca los 25 kilómetros, ya hay nueve pavimentados, por lo que la meta es mejorar el tramo restante y culminarlo antes de julio de 2020. De acuerdo con el secretario de Infraestructura, Luis Alberto Giraldo, el avance es del 50% y se empezó a pavimentar en el sector desde San Félix hasta Salamina, con la meta de dejar 10 kilómetros listos antes de que concluya este año. El objetivo es realizar un encuentro el próximo 7 de octubre con el gobernador de Caldas, Guido Echeverry Piedraíta, y la comunidad para informar sobre el avance y evaluar las posibles inconsistencias. Según Infraestructura, ya se hicieron la mayoría de explanaciones que buscan ampliar el ancho de la vía, de cuatro o cinco metros a unos ocho metros, incluyendo seis de pavimento y rodamiento, y un metro de cunetas a ambos lados de la carretera. La inversión para este proyecto es de $21.635.516.086, recursos provenientes del Sistema General de Regalías.